¡Ey, Braster! Cuando quiera ¡Ey, Braster! A ver A ver Si, si, lo que tu quieras Lo que tu quieras, Braster Tu ponlo y ya esta Estos son los carros Los carros del ejército Viene el primero ¿Vale? Si, si, el que viene Vale Vamos a hacer un carcour con los carros del ejército, Braster Esto ya es increíble Esto ya es increíble, Braster, eh Ya ve Pa' que te quedes loco, eh Venga, va Vamos, vamos, va, Braster, eh ¿Estás preparado? Buah, nací preparado, Braster Que he hecho vecino en la guerra Es que nos vamos a la guerra, Braster A ver, Braster, he recibido una llamada del sargento Bonilla, tu Sargento Bonilla Que dice que vayamos a la guerra PUES TOMA GUERRA Escucha, no se ni como me lo he pasado lo de lo de las finuras, tu Y me... Espera, espera, que te ayudo Tranquilo, Braster, salgo en tu ayuda Casi me caigo, tu Me he caído de milagro, eh Vamos, Braster Ah, no te has caído? Ayúdame ¡Gracias, Braster! ¡Gracias, Braster! ¡Gracias por tu ayuda, compañero! Compañero de batalla ¿No te has caído? Pues... Pues toma La guerra parkour La guerra parkour La próxima Vale, me gusta... Oye, pues... Estos coches, al ser militares, fijo que se controlan súper bien, eh Porque los coches militares están preparados para cualquier terreno, Braster Incluso terrenos pantanosos Y lluviosos Ay... Fargan, que tonto eres Y con barro Vale... Perfecto ¡Vamos, vamos! ¡La guerra! Venga, vamos, tonto, vamos Uy... Uy... Madre mía, ¡cuidado, bomba! ¿Qué haces? Es la guerra, tío ¡Qué asqueroso! ¿Tú sabes dónde va a haber minas? ¡Es verdad! ¡Eso es verdad! Podríamos colocar minas, eh Y averiguar dónde las colocamos, ¿sabes? ¡Escucha, escucha! ¡Vamos a hacerlo! Yo coloco cinco minas, tú cinco minas en la carrera ¿Sabes? Venga, vale Tú ya te has comido una mía ¿Eh? ¿Ya te has comido una mía? Sí, sí Vale... Vale... Oye, esta vuelta que ha habido que dar aquí... No sé... No tiene sentido tampoco, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pero qué haces! Pero, Braster, no tiene sentido... No me jodas, Braster, que empiezo aquí otra vez, cabrón Braster... Braster, no tiene sentido que tú vayas primero colocándome minas, eh! ¡Ja, ja, ja! Eso no... no veo mucho sentido a eso, eh! Venga, vale, te dejo... te dejo primero, te dejo primero, venga Venga, tonto, te dejo primero A ver... Estamos llegando otra vez ¿Quieres ir primero? Venga, te dejo primero, Fargan Eh, para que... para que luego digas que no soy una buena persona Eso es, eso es, déjame ir primero Salta, tonto, salta Venga, vamos Cuidado Vamos, Braster También, ¿no? No Vale, pues escucha Pon una mina a la de tres, saca la venta... saca la mano por la ventana Con una mina Vale Ponla en el segundo... por el final del segundo este, azul o verde, ¿vale? ¿Sabes dónde te digo? ¡En la guerra! ¡Están bugueados, Fargan! ¡Lo hemos pasado! ¡Yo no! Braster, tío La escucha Madre mía, ¿dónde estoy? ¡Braster, no! La guerra, tío Vale, espérate Espérate, espérate Explótala, explótala ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro, ¿cómo la exploto? Es cuatro Espera ¿Pero te pongo otra o cómo lo hacemos? Dejame que me coja el punto que tengo que iniciar No, Braster, tío, yo lo he hecho Tienes que conseguirlo Uno, uno Uy, las estoy tirando afuera, tú Pero, pero la hemos Porque no estaban ni activadas A ver, solo queda la tuya, la mía está desactivada Pero la tuya no tiene gracia Si tienes todo, solo tú esta no tiene gracia No, no, que solo queda la tuya ¿Pero qué hace el coche, tío? Braster, no estás preparado para la guerra, tío No ha torcido, tío Me ha llamado el sargento Bonilla, tío Me ha llamado el sargento Bonilla y dice que tú, Braster, no estás preparado para la guerra, tío Pírate el punto No vayas a ser que te meto un misilazo Y al final Tienes que iniciar ¡El sargento Bonilla! No estás preparado, Braster, me ha llamado Pírate el punto ¿Te has pillado ya? Me lo he pillado, Braster Pues yo, que yo, que tengo un misilazo ¡Que te va, que te va, que te va! ¡Cuidado, misil, tierra de aire, Braster! ¡Cúbrete! ¡No! ¡Malditos cabrones enemigos! Braster, no que te estoy viendo No me había cogido el punto, Braster Claro Sí, en verdad, sí ¡Hijo puta! Y luego, y luego soy yo, eh Y luego soy yo Tranquilo, Braster Pero bueno, en verdad me lo merecía Porque he aparecido en el mismo sitio que tú O sea, he muerto en el mismo sitio que tú Escucha, te he puesto una mina aquí de mala gente Te la voy a quitar, ¿vale? Porque si no te la vas a comer otra vez Y me vas a matar Pero no me pongas más minas, cabrón Ya está, ya está Te la he explotado Vale, Braster Ahora vamos a jugar otro juego Te tienes que pasar rápido Porque hay francotiradores Enemigos ¡Esto es la guerra, Braster! ¡Alerta, francotirador enemigo! Tío, yo flipo Se me buquea el coche Que flipa Pero es que me Es como que me toca el Los huevos La transmisión del coche Y salta La transmisión Y salta, tío Tranquilo, Braster Creo que necesitas mi apoyo, tío Apoyo, amigo Además, voy con un Madre mía, Fargan Estoy tardando La puta vida ¿Esta mina es tuya o es mía? No me pongas nervioso Esa será tuya, cabrón ¡Hala! Pues no la habías explotado tú antes He dicho que las minas están bugueadas Tranquilo, Braster Estoy aquí No te preocupes Tu colega Tu colega de batalla viene Estoy aquí, Braster No me ves Pero soy invisible Estoy camuflado ¡Ey, Braster! Te ayudo, te ayudo No, no seas cabrón Braster Andando no, tío Me has tirado mi coche Me has tirado mi coche, tú Braster, yo no te lo he dicho ¿Cómo te voy a tirar tu coche, tío? Braster, no Braster Me he bugueado con tu cabeza Braster, ¿sabes qué lo estás haciendo? Estás haciendo la sucia, Braster Lo sabes, ¿no? Me has tirado mi coche Me has tirado mi coche Qué sucia Por favor, creador de la carrera No te sientes ofendido Porque Braster es así, tío Mierda Hijo puta Me iba a montar en tu coche Pero no Mónate en este Estaba reiniciando Imbécil Hijo puta Hemos hecho el cien pies humano, tú Qué asco Qué asco, tú Es troll ¿El qué? ¿Cómo que es troll? Tiene que solzar Ostras, tú Braster Es un troll Esto sí que es la guerra, tío Esto se buguea más Tío ¡Hala, hala! ¡Qué bugueada! ¡Mira, mira, mira! Nada, nada, nada Se buguea, tú Esto se buguea, se buguea muchísimo, eh Uh Este coche Es lo que te digo Algo tiene debajo, tío Que... Nada, nada, nada Que salta Se buguea, se buguea Dios, chaval Que bugueada Pilla eso Flipas Vas a flipar, eh ¿Y? Es lo que te digo Que abajo Uy, uy, mira Hostia Escuchas Uy, uy, uy ¿Ves? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes ahora? ¿Cómo te he dicho lo de atrás? Es que No se especies la cámara Creo Que la clave de esto A ver Necesito que me empuje Vale, ya nada Vale Lo he conseguido, tío Tengo la clave ¿Qué? Sí, tengo Tengo cómo hacerlo Eh, tienes que pasarlo del tirón y corriendo ¿Vale? Del tirón, del tirón, del tirón Hostia, hostia Fargan Que va, que va, que va Sí, sí, sí Del tirón, pero A ver No duerce No, no No, pero piensa que no tienes que torcer Piensa que tienes que ir Como atravesándolo Como en oblicuo ¿Sabes? Mira Esto ha sido fallo mío Esto ha sido fallo mío Pero mira No, no No, es que Ostras Ni el oblicuo Ni el... Ni el... Braster, hay un pequeño... Me caíta A ver Hay un pequeño problema aquí, Braster Es que tengo que volver ¿Por qué tengo que volver? ¿Por qué tengo que volver? Espérate, que me coja el punto Espérate, que me coja el punto Que no, que no, que no Ya no, ya lo has cagado Ya lo has cagado Braster, te estoy intentando explicar Hazme caso Tienes que pasarlo en oblicuo Cuando te quedes en lo verde Mira Ahora Ahora hazme caso ¿Vale? Cuando te quedes en lo verde Quédate en lo verde En el primer verde ¿Pero qué haces? Ahí, perfecto Vale, bien, bien Lo has hecho a tu manera Pero bueno, está bien Lo has hecho cuando te ha salido gusto la polla Pero bueno, está bien Pues sí, hoy va Es que tío Es que este coche es una mierda De dirección va bien De dirección va bien Es que esto es la guerra, Braster Estamos en Wisconsin, tío La guerra de Wisconsin ¿Por dónde? ¿Por dónde que ir ahora? A Massachusetts Hay que ir De Wisconsin a Massachusetts A Massachusetts ¿Es para meterte una hostia o no? A dame más chuches Vale Madre mía, Pargan Me ha costado, eh Pasarme Sobre todo porque me han matado Mil millones de veces Pero bueno ¿Qué dices, Braster? ¿Por qué me engañas? ¡Qué hostia! ¡Uy, qué hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo puta! Puede que tengamos aquí un problema Vale Aquí pueden pasar dos cosas O hay que hacerlo rápido Lo voy a... Me lo voy a jugar rápidamente Vale, es rápido Es rápido, Braster Cuando algo le da por debajo A este coche Se bugea Y es que le sale humo y todo, tío Es que es muy de humo, tío ¿Cojones? Buena, Braster Gracias, Braster Creo que hay que ir a toda hostia, eh No tengo muy claro yo esto, eh Bueno, Braster Todo aturriendo, eh Buena Eh Con una rueda primero y después otra Eh, torciendo ¿Cómo? Veo la meta Vale, vale Hijo puta Hay que volver Hay que volver por aquí Para el campo Dime, dime Espérate, espérate Déjame pasar Dime cómo has hecho esto Tuerte Cuando salte Tuerte ahora ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! Pues mira, lo he hecho No sé ni cómo, tú ¿Te lo he oído? Vale No seas mala gente No seas mala gente, hijo puta Estoy aquí contigo, Braster No te preocupes Te voy aquí Nunca te dejaré, Braster Eres mi colega Nunca te dejaré Es que llegue a la meta No, no Me da igual que llegues, Braster Mira, de hecho te voy a ayudar, ¿vale? Mira Quieto, quieto, quieto No, quieto, quieto, quieto Ya está, te ayudo, te ayudo Mira Mira, mira, mira Uy, ¿y yo a ti? No, sí Los cojones Me has asustado Espera Me cojo el punto y vengo Sí, claro, compañero Braster, ayúdame, tío Venga Venga, voy Espera, ya está, ya está, ya está ¡Eh! No me jodas Braster Quieto, quieto, quieto ¿Puede? Vale, vale, puedo, puedo, puedo Dale, dale, dale Tengo ayuda, eh Vamos a intentar entrar los dos Haciendo el tiempo más justito Vale Nos ponemos juntos ¿Intento meterme en tu coche Y aceleras justo para entrar? O no te deja acelerar según yo me estoy metiendo en tu coche No me va a dejar acelerar, pero te puedes poner encima Mira, ponte encima Vale Ponte encima Tienes que estar justo delante de la luna ¿Cómo? Sube, sube Ahí Un poquito más para adelante ¿Aquí? Ah, ahí, ahí, ahí No, ahí, ahí Quieto, quieto Ahí Acelera Despacio, ven despacio para que no me mueva Tío, tenemos que entrar justísimo Ese, eh Vale ¿Eh? Ahí, perfecto Queda media puta vida para la Está ahí la meta, a ver, aceler Todavía queda como 50 metros Tú tranquilo Tómatelo con calma, pero tampoco Vamos, que no nos den las uvas aquí Es que te ven el capó ahora No, no No es en el capó No es en el capó Entramos, eh Dale, dale, dale Entramos Entramos, Fargan Dale, dale Sin miedo Sin miedo Vale Tiene que estar muy justo el tiempo, eh Segundo Tiene que estar muy justo, eh A ver Venga, va Sí, uno tiene que Aunque el tiempo sea justo Uno tiene que ser primero Y segundo siempre, creo Mira, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy? Fargan, ¿dónde vas? Compañero Que chupa cámaras ese, eh Increíble Sí, tío Como el dueño Hombre, mejor eso que chupar pollas A ver Bueno, me pensaba yo que iba a ser más justo, eh Sí, la verdad es que no hemos conseguido que sea justo, eh No, no, no A ver, justo, eh Pero tampoco tan, tan, tan justo como otras veces, eh Sí, no Otras veces lo hemos hecho más justos, es raro No sabemos cómo Lo del coche se buguea Es raro, es raro Se buguea Sí, sí, sí No, 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 no